de la soberanía. Amigos, el Jurado Nacional de Elecciones presenta el libro Ciudadanía y Representación en el Perú, 1808 a 1860, los itinerarios de la soberanía. Hoy nos encontramos con su autora, se trata de Gabriela Chiara Monti. ¿Cómo está? Bienvenida, muy buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Señora Gabriela, por favor, coméntenos, ¿qué es la ciudadanía y cómo se ejerce? La soberanía, dice, la soberanía se ejerce a través de las instituciones que las constituciones definen y normalmente se ejerce en contexto liberal o democrático a través de la voz del pueblo, de los ciudadanos. Es decir, en primer lugar, a través de las elecciones, el voto de los ciudadanos. Este es el concepto fundamental. Nosotros sabemos muy bien que esta idea de la soberanía de la nación fue introducida en el mundo hispanoamericano por la constitución de Cádiz de 1812, que fue redactada por las cortes generales y extraordinarias después de la crisis de la monarquía hispánica que acaeció después de las abdicaciones de Bayona. Bueno, según la constitución de Cádiz, la nación que ejercía la soberanía estaba compuesta por todos los españoles de ambos hemisferios, pero no todos los españoles eran también ciudadanos y por lo tanto titulares de los derechos políticos y civiles. Por lo que se refiere a los derechos políticos, los que podían ejercerlos eran los españoles, los indígenas y los mestizos. Estaban excluidos a ser que tuvieran algún especial merecimiento, los de origen africana y los descendientes de estos objetos de origen africana. Por lo demás, la constitución de Cádiz no añade particulares requisitos, es decir, que la ciudadanía y por lo tanto el derecho de ejercer el sufragio según la constitución de Cádiz es muy amplio e incluyente. No se ponen requisitos, simplemente hay unos requisitos al revés, es decir, que la constitución dice que enumera unas situaciones en las que se pierde o se suspende el derecho de ciudadanía. Y entre las situaciones en las que se pierde, se suspende en realidad el derecho de ciudadanía, el más interesante es el que reza que se pierde por el estado de sirviente doméstico, por el estado de deudor quebrado y después por no tener empleo, oficio o modo de vivir conocido. Bien. Este es un concepto que veremos sobrevive también a un sí formulado en formas diferentes en las constituciones del Perú republicano. Bien. Señora Gabriela, sí. Sí. Respecto a la importancia de las comunidades locales en la historia, primero, ¿cómo definimos a las comunidades locales que usted menciona en el libro? Y ¿cómo impacta en el tema de la representatividad en el Perú? Bueno, como comunidades locales entendemos todos los, decimos, conglomerados de ciudadanos, pueblos, villas, ciudades. Hay que decir que la constitución de Cádiz establece que se creía, se en los ayuntamientos constitucionales en todos los pueblos que tuvieron por lo menos mil almas. Otros decretos ampliaran estas posibilidades. Esto provocó una cantidad, la creación de muchos ayuntamientos constitucionales, mientras que los cabildos coloniales, sobre todo los de españoles, eran de número más reducido. Los ayuntamientos constitucionales eran muy importantes porque permitían a estas comunidades locales, también a los pueblos de indígenas, hay que subrayarlo, de gozar de cierta autonomía en el empleo de sus arbitrios, de sus propios, pero también en la administración de la justicia en el ámbito local. Porque el alcalde era un juez en el sentido de que podía ejercer la administración de la justicia en el ámbito local. Esto explica por qué muchos centros poblados decidieron dotarse de ayuntamientos, a pesar de los intentos por parte del guerrilla bascal de limitar su número. Respecto a la participación indígena, se cita en este libro, ¿cómo es en este contexto la participación de los indígenas? Bueno, los indígenas podían sufragar bajo la constitución de Cádiz y siguieron pudiendo sufragar hasta el final del siglo XIX en el Perú republicano como contribuyentes o como propietarios de tierras. La constitución peruana de 1860, que es la más longeva de la historia del Perú republicano del siglo XIX, establecía que podían sufragar los que tenían alguna propiedad de raíz, los que pagaban alguna contribución, los que supieron leer y escribir y los jefes de taller. Pero estos cuatro requisitos eran alternativos, era suficiente tener uno de estos requisitos. Por lo tanto, los indígenas votaron, siguieron votando en toda la república. También fueron elegidos. Yo he encontrado documentos que cito en mi libro, en los que había alcaldes que no sabían leer, indígenas que no sabían leer y escribir y por su cuenta, firmaba las actas el secretario de la mesa. Y hay que decir una cosa, que posiblemente los miembros de pueblos indígenas no estaban tan interesados en el éxito final del proceso electoral. Aún si sabemos que algunos personajes indígenas, como el Choquehuanca, participó también en los trabajos del Congreso del Perú. Quizás lo que más les interesaba era seguir participando en el juego de las alianzas interétnicas locales para conseguir lo que más les interesaba, el control de las tierras, de las aguas, de la mano de obra. Hay a este propósito un artículo muy interesante publicado unos años atrás por Natalia Sobrevilla, la cual explica y habla de las elecciones de un representante al Congreso por la provincia de Quispicanchis en 1860. La autora explica que la candidatura del general Mendiburu fue bien aceptada también por los indígenas y al final agrega que después de terminadas las elecciones, los indígenas obtuvieron unos trabajos en sus territorios que ellos deseaban. Bien, muchísimas gracias señora Gabriela por acompañarnos aquí en JN Noticias. Para aquellas personas que quieran saber más sobre este libro y más sobre la historia de la ciudadanía y la representación en el Perú, pueden hacerlo a través de este libro. Y les cuento que la presentación será el día miércoles 1 de diciembre a la 1 de la tarde en la Feria del Libro del Bicentenario en el Parque Kennedy. Nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos. ¡Gracias!